Que linda Creo que sirvo un malo de a** Un malo de a** Yo me atrevo, me caia aca Pero agarraron se te tiene una pija Osea las pijas pueden hablar mas Vamos con la MX garando Y ahi se lo pueden hablar Con bueno Para Kenoro Y para la aventura No, creo que no es necesario La vuelve Me dejó agarrar No se ¿Y este de atrás donde salió? Ahí esta ese chon A ver Bueno Ah chon, nos estará esperando no? Le voy a dar la vuelta Como atraer a un purificador Osea te agachas a la verga al purificador A ver Guacho, pero estas son las mejores camperas del mundo A ver si tengo Le voy a meter un espadazo Puede que sea es para que se nos guste Si no Asi no La tengo que ir para arriba Ahí estamos Y tu espada ahí ¡Ay, casi! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo la A! ¡Casi! ¡Sí! ¡Ojo! ¡Ojo, en cambio! ¡Ojo, en cambio! ¡Como muy difficult! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Para mí me dejo el wifi! ¡Acquisito! Ay, pero que me que la pudo le... Si, feita la espada, boludo. ¿Voludo? ¿En serio? Como revienta esta espada. Más arriba el chaval. Malo, boludo. ¿La espada cuantos tiene daño? ¿350? Creo que si. Chau, ¿sabaste la ulti? La ulti. ¡Loto! ¡Cuacho! Es que la gente se mete... ¡No! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! Dios mío. ¡Pum! ¡Ceró la vida! ¡Pum! ¡Ceró la vida! ¡Dios mío! ¿Qué hiciste? ¿Lo destruiste? ¡Mirá! ¿Cómo que mate a uno con la bazooka? ¿Qué? ¡Claro! ¿La habrá explotado ahí? ¡Qué partidaza! Pero con la bazooka... La de que no se puede matar. No se puede matar. No se puede matar.